¿Y tú como colombiana no vas a pedir rebaja? Oye, ¿verdad? ¿Y cuánto ves ahí? No, la rebaja. No, la rebaja sin preguntar. Sí, sí. El pantalón tiene descuento. 99,42. Todo. Todo. O sea, por menos de 100 euros te vas vestida entera. Joana es una colombiana que pasó de ser empleada en una vieja tienda de zapatos a comprarla y convertirla en el zapatero de Joana, una boutique ubicada en el barrio Villaverde en la ciudad de Madrid, España. Yo llegué a Madrid hace cinco años y yo empecé a buscar por la zona porque estaba buscando trabajo y nada, pues yo me levantaba todos los días a las 7 de la mañana y venía a los bares, venía a los lugares así, preguntaba, venga, ¿necesitas una chica para trabajar? Y resulta que un día crucé por esta calle y habían unos zapatos ahí fuera. Yo entré porque vi eso como tan solo, había un señor ahí y le dije, usted no necesita una chica para trabajar. Y me dice, pues yo creo que sí, es que mi mujer está buscando porque ella se va a ir a hacer otras cosas, que ella hacía uñas o hace uñas. Entonces yo le dije mi número de teléfono y le dije, mire, llámeme si necesita la chica, no sé qué. Y como a la semana me llamó la chica y me dice, hola, ¿qué tal, Johanna? Te llamo para que vengas a la entrevista y quiero saber si te interesa el trabajo, no sé qué. Entonces yo me vine corriendo ese día y toda feliz y me dijo, mira, te voy a ofrecer el trabajo, pero pues yo no pago mucho. Yo pago, pues, solo 500 euros. Y le digo, ¿y cuál es el horario? Y me dejó de 10 de la mañana a 2 de la tarde y luego de 5 a 9, de lunes a sábado. Me quedaba súper cerquita, no compraba ni bono de transporte ni nada. Y bueno, ya empecé a trabajar con ella, aprendí el negocio, ella me enseñaba lo de los proveedores, me llevaba a comprar, pero el negocio empezó a decaer. Cuando empezó a decaer el negocio, pues la chica empezó que lo quería vender, porque pues no le daba. Y entonces ya me dijo, Johanna, pues cómpramelo tú. Yo le dije, yo te lo compro, pero te lo compro a cuotas, porque yo no tengo plan. ¿Pero no le diste una inicial? Sí, a ver, ella me debía como un mes de mi sueldo en ese entonces. Y yo por las mañanas también trabajaba con una abuelita, cuidando a una abuelita y pues tenía unos ahorritos pequeños. Entonces yo le di, junto con mi sueldo, eso como entrada inicial. Y luego ya pues le empecé a pagar la tienda de a poquitos, pero nos tocó cerrar. Llegó la pandemia, el negocio cerrado, el surtido recién comprado y las deudas que no dan espera. Con el apoyo de su pareja, optaron por una nueva estrategia. Bueno, entonces luego de eso, pues yo cuando nos dijeron que nos iban a encerrar, que mi chico me llamó y me dijo, Johanna, vente para la casa, ¿por qué nos van a encerrar? Yo pensé que era una semana, entonces yo dije, pues con el grupito de WhatsApp voy a abrir un Instagram, a ver qué tal nos va. Entonces me llevé los zapatos, me puse a hacer las fotos en casa, las subía al Instagram, hablaba con la gente, pero pues igual fueron tres meses que no, pues que no se reportaba nada. Luego ya cuando pasó lo de la pandemia, bueno, vinimos, abrimos. Todo el mundo quería venir a comprar zapatos, bueno, también porque los centros comerciales estaban cerrados. Los negocios pequeñitos como estos, pues claro, recibimos como una dosis de oxígeno, que era lo que necesitábamos. Entonces cuando abrí, pues esto se empezó a llenar, empezaron a venderse, se vendía todo, o sea, se vendía hasta lo que no se vendía, se vendía en ese momento. Y llegamos a tener una fila hasta al fondo donde está la panadería, o sea, yo tenía aquí, literalmente tenía aquí gente haciendo fila, que eran las once de la noche y yo seguía trabajando. Esta es toda la gama de bolsos y zapatos que traemos, entonces los colocamos para combinarlo. Por ejemplo, si una chica me dice, quiero llevarme el botín, pues se lo lleva con el bolsito así combinado, si le gusta. Y muchas veces pues metemos sorpresitas dentro, para que la gente se vaya feliz. Entonces, por ejemplo, este bolso viene con su mini bolsito chiquitín, muy chulo, y aquí puede colocar pues las moneditas, o cuando uno tiene una venta así chiquitín, que quiere llevar solamente el labial, aquí está, y las llaves. ¿Cuánto vale ese bolso? Este bolso pues está en 31,90, y vienen los dos. Sí, o sea, con la sorpresita. Pero tenemos bolsos desde 10 euros, tenemos bolsos dependiendo la gama, tenemos por ejemplo bolsos de piel, que son un poquito más costosos, pero es un bolso que le va a durar toda la vida. Yo debía pues la tienda, debía la riendo, debía parte de la riendo, estaba con muchas cosas todavía. Y con eso terminamos de pagar lo que es la compra del negocio. Con la apertura de los centros comerciales, las ventas bajaron, pero ya habían conseguido una clientela, y además lograron ahorrar para hacer una reforma. Luego ya pues empezaron a bajar, porque abrieron los centros comerciales, se empezó a bajar la cosa un poco, pero ya la gente empezó a conocernos. Y con ese remanente pues nos dio como un poquito más para poder empezar ya a hacer la reforma, porque la tienda pues era muy feita. O sea, la tienda tenía las rejas, el piso se estaba cayendo, la pared igual. O sea, estaban en muy malas condiciones. Tenemos ese elemento diferenciador, que es la atención, el gusto y el cambio. O sea, la gente viene y tú la asesoras. A mí, por ejemplo, me gusta mucho en un lugar que alguien llegue y me diga, oye, mira, se te ve bonito esto con esto. ¿Qué opinas? O sea, ¿te gustaría esto con lo otro? Yo sé que empezar en un país de cero y venir con la maleta llena de sueños es muy difícil. Pero yo soy de las que pienso que nunca hay que parar. A mí me cogió la pandemia. Al inicio pues había cogido un negocio que estaba en quiebra. Entonces pues todos saben perfectamente que nadie quiere un negocio en quiebra. Pero lo hemos sacado, como se dice con las uñas, adelante. Y si yo puedo, pues cualquiera puede. La moralidad que me deja toda esta experiencia es que las lágrimas son bendiciones. Siempre, siempre, o sea, yo he pasado cosas muy duras, pero luego al final he visto la recompensa. O sea, como el que siembra, recoge. Y yo creo que ahora pues no es el top, no es donde yo quisiera estar, pero siento que estoy ya en un nivel donde yo puedo, si de aquí a mañana no llegase a funcionar las cosas porque no todo es perfecto, sé que me puedo abrir las puertas en otros lugares. ¿En qué debe cambiar una persona cuando migra y viene a un país como España? La mentalidad. La mentalidad porque muchos venimos aquí con una idea diferente, ¿no? A mí también me pasó. Y venimos con la idea de que todo va a ser fácil, de que en cualquier, eso le sale a uno trabajo en cualquier momento, en que si yo tengo una carrera me tienen que dar trabajo en lo que yo he estudiado. Y eso no va a pasar porque uno viene aquí a empezar a que te conozcan, a que seas, así como se dice, cómo van a ser de nuevo.